Y ahora vamos con planes del entretenimiento. Historia Patria, no oficial, es una comedia de humor negro que además de risas pondrá a pensar al público sobre lo que sabe acerca de la historia nacional. Es un montaje del dramaturgo Fabio Rubiano que se realiza en coproducción entre el Teatro Petra y el Teatro Colsubsidio. En un diálogo entre el presente y el pasado, esta trágica comedia explora las relaciones de poder y la instalación de falsas verdades que impiden la transformación social y nacional. Una obra que reúne varios relatos del común durante los años 1810 a 1819. Historia Patria, no oficial, una comedia negra de tensiones y ambigüedades. Hola, este es el elenco de Historia Patria, no oficial, que va a estar en el Teatro Colsubsidio del 15 al 25 de agosto. Una versión, como dice el subtítulo, no oficial. Mi madre les envía saludos, no podrá rezar el rosario.